Un cojín. Un cojín. Una almohada apoya. Una almohada apoya. Despertar. Despertar. El despertador suena. El despertador suena. Un timbre. Un timbre. El tono de llamada despierta. El tono de llamada despierta. El sueño. El sueño. El sueño transporta. El sueño transporta. Un sueño. Un sueño. Un sueño inspira. Un sueño inspira. El teléfono. El teléfono. El teléfono suena. El teléfono suena. Un contacto. Un contacto. Un contacto de intercambio. Un contacto de intercambio. Ducha. Ducha. La ducha refresca. La ducha refresca. Un gel de ducha. Un gel de ducha. Un gel de ducha limpia. Un gel de ducha limpia. El maquillaje. El maquillaje. El maquillaje. El maquillaje embellece. El maquillaje embellece. Un pincel. Un pincel. Un pincel. Un pincel. Un pincel de color. Un pincel de color. La lectura. La lectura. La lectura. La lectura educa. La lectura educa. Una novela. Una novela Una novela cautivadora Una novela cautivadora Cine Cine El cine entretiene El cine entretiene Un billete Un billete Un billete da acceso Un billete da acceso La música La música La música encanta La música encanta Una pieza Una pieza Una pieza se mueve Una pieza se mueve El deporte El deporte El deporte vigoriza El deporte vigoriza Un equipo Un equipo Un equipo El equipo facilita El equipo facilita Televisión Televisión La televisión La televisión informa La televisión informa Emisión Emisión Un espectáculo entretiene Un espectáculo Un espectáculo entretiene Compras 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 llenas Compras llenas Un bolso Un bolso Un bolso Un bolso Un bolso Una bolsa lleva Una bolsa lleva La lista de compras La lista La lista de compras La guía de la lista de compras La guía de la lista de compras Un carro Un carro Un carrito ayuda Un carrito ayuda La guía de la lista de compras Un carrito 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 de compras